Pablo, ¿recordás alguna ofensa que te haya sacado, alguna sonrisa en algún partido? Porque habrás escuchado de todo, pero ¿siempre recordás algo simpático que de repente decían y te cagaba de risa? No, muchas cosas. Una vez Riquelme me dijo, mira lo que es tu pinta. Cuando jugamos, creo que no sé si Boca o Libertad o la selección contra Paraguay. Me dijo, mira lo que es tu pinta. Ni pinta de jugador tenés, me dijo. Lo peor de todo es que él tenía razón, porque yo me veía en el espejo y no tenía pinta de jugador. Tenía una canillera gigante y unos botines con unos tacos así, pero para arrancarle la cabeza a lo que se movía. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le respondiste? No, me reí, nomás. Me reí. ¿Qué le iba a decir? Anda para allá, bolas. La mayor picardía como defensor que hiciste, ¿qué fue? La mayor picardía, mamita. No sé. A muchos jugadores, por ejemplo, le tocaba el trasero. Que no, una picardía a lo mejor para que no corra a otros manos. A los delanteros le pasaba hablando para que también se desconcentren. Hace poco hablamos con tu dupla, el 12, Danilo, y él le desató el cordón al tanque silva. Y claro, porque eso te genera bronca. Imagínate si vos tenés esos chip de mecha corta, te prendés al toque. Vos hablaste recién de Riquelme, y a Riquelme una vez le tocaron el traste y le pegó una trompada, y lo echaron. Claro, y hay otro también que, no me acuerdo, creo que fue este Uruguay, Jara. O sea, también vos sos especialista en su positorio, entonces, Pablo. No, pero a veces rara vez, a veces locura de joven. A esta área no hago más eso. No, pero son picardías de la cancha. Te voy a pedir que elijas un onceno y elijas a los jugadores poder armar un onceno. Obviamente te vas a incluir como central. Yo me voy a dejar guiar más por el sentimiento, también por los futbolistas, pero el sentimiento. Por ejemplo, Justo Villar no puede no ser el arquero. Carlito Bonet no puede no ser el atleta derecho. Me gustaría que la dupla central sea Antolín al cara a Julio Cáceres, porque yo creo que no puedo estar, porque yo soy el entrenador. Mejor prefiero Cáceres-Antolín. A la izquierda, Morel Rodríguez. Después en el medio yo jugué con, por ejemplo, con Ander Herrera, que jugó en el Manchester PSG. Gabi, también el capitán del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que yo jugué con mucho, jugué con Carlos Humberto Paredes, Roberto Acuña, Colorado Gamarra, Chiquiarse. Y yo le pondría por afuera, le pondría a Cristian Rivero también ahí como a un tribote. Y arriba a Edo Santa Cruz Cabaña. Me dejé llevar más por los de Sudáfrica, pero yo te digo, Gamarra, Yala, Chiquiarse. Eso no puede no estar en un equipo, porque para mí fueron los mejores jugadores en sus posiciones. De estar Zavala, también imponía. Ah, Zavala jugaba también con delicadeza. Le tocó con Blas Marcelo Cristaldo, por ejemplo, en Cerro. Y él me decía, Pablo, por lo menos tenemos que llevar dos, tres piernas por partido. Blas Marcelo Cristaldo. Otra época, yo creo que también todo evoluciona. ¿Vos te acordás el duelo del Tata con Farías? Claro, sí. Y después Ortigosa también con uno del banco. El Tata Martino, recuerdo muy bien, le dijo a Farías, ¿qué te comiste, Bobo? Le dijo, ¿verdad? ¿A quién te comiste? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y Messi qué es lo que dijo en la final de la Copa del Mundo? ¿Qué te comiste, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Para nosotros también es típico. A nosotros mismos que no es normal. Nosotros mismos cuando chocamos, no sé, contra cualquier selección, le decimos, hey, Bobo, ¿a quién te comiste, Bobo, pelotudo? Yo, por ejemplo, a Vidal un par de veces que tengo una buena relación con él, le dije, hey, Bobo, ¿a quién te comiste? Y él me va a decir, seguramente, yo jugué en el Valle, en la Juventus, sí, está bien. Pero perdiste, o sea, o está perdiendo contra mí. O sea, que son cosas que quedan ahí. Salen esas pizcas, Pablo, ahí. Y sí, porque, viste, Bobo, defendés a tu país. Eternamente Paraguay, Chile, ellos tienen siempre el 80% de la posición, nosotros 20% y casi siempre ganábamos nosotros. Pero dentro de un marco de respeto. Pero al final, viste, el cambio de camiseta, muchos juegan en los países donde jugamos nosotros. Entonces queda todo ahí, ahí en el factor del fútbol. Pero claro que sí, se pica. Copa América Argentina, en Mendoza. ¿Te acordás el duelo? No le ganamos a nadie. ¿Eh? No le ganamos a nadie. No, no te habías.